Saludos 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 El divorcio político entre los empresarios y el pueblo ya es muy evidente Ya se está notando el cambio La caída de aquellas instituciones, aquella credibilidad que se tenía ya ha dejado de existir Por el momento Se está Proponiendo en las redes sociales Que todos los videos Todas las evidencias fotográficas Cílnicas, todo ello Se guarde, por lo mientras En el apartado de guardados De tu página en Facebook Te recomendamos que consigas Una memoria USB O lo pases a CD Al disco compacto Y quemes un disco Y pongas ahí los videos Que sirvan como prueba Que asiente de las mentiras Del gobierno federal Ya lo había dicho Ayer, en el video anterior Los policías Iban armados Iban armados Iban armados Telesur Subió el video en donde Por un lado El jefe de la policía El comandante de la policía federal Dice que los policías Iban desarmados Y por el otro Se ve como están llegando Los policías armados Y todavía tienen La fachatez de negarlo Porque esas son cosas Que pasan en Turquía En Irak O en Brasil ¿Hasta dónde puede llegar La mentira Y la ambición de poder De estos desgraciados? Miren Yo apelo mucho a la paz Y no me gusta hacer incendiar En estas cosas Pero todo depende ahora De nosotros Como les dije antes Todos esos videos Se tienen que grabar En una memoria USB En un En una MIDI En un SDRIN Donde sea O en un En un DVD Llevarlos como prueba Y aquí yo convocaría Pero Yo necesitaría saber De propuestas En qué fe Podríamos Hacer una concentración Y en cuál De las siguientes sedes Que voy a proponer En la sede De las Naciones Unidas Aquí en México En Montes Urales En el ACNUR La Secretaría General De las Naciones Unidas A dos cuadras Del Metro Polanco También En Montes Ahí por Las Lomas Una concentración Directamente A la sede De la Comisión Interamericana De Derechos Humanos Horarios Podrán ser fijados Y yo invito A que debajo De este video O en mi página De Yoshiro Mikami Pongan que Que se desearía Y que día sería Los pongo A su disposición Y a su Y a su criterio A su decisión Porque las pruebas Van a seguir llegando Tanto en favor Como en contra Necesito Muchas de las pruebas Que son bastantes Pero necesitamos Muchas pruebas Bastantes Bastantes pruebas Para desmentir Al gobierno federal Y decirle Al mundo entero Aunque ya lo sepa Que México Está en guerra México Está en guerra Con su gobierno Peña Nieto Declaró la guerra Desde el Primero de diciembre Del 2012 Y aquí están Las consecuencias Nos quiere imponer Una reforma educativa Que de educativa No tiene absolutamente Nada Aquellas personas Que me están Lidiendo Que estén leyendo Partes del video Les voy a pedir Que este consejo Todos los videos En cuanto al asunto De Oaxaca Hay que guardarlos Y quemarlos En un CD O ponerlos En una memoria MIDI También podemos Ir directamente A hacer Una movilización Directamente De la Procuraduría General de la República O la de Justicia Pero necesito Que sean ustedes Los usuarios Los que me están viendo Quienes decidan Cuando Y a qué hora Porque sería muy Arbitrario De mi parte Decir Tal día A tal hora Yo entiendo Que muchos de ustedes Tienen muchas cosas Que ser Trabajar y todo eso Pero Necesito que sean ustedes Repito La sede Montes Urales En la sede De la ONU Las Naciones Unidas En las domas De Chapultepec En el ACNUR También En Polanco A dos cuadros Del metro Polanco En la Comisión Interamericana De Derechos Humanos En la PCR A la Procuraduría De Justicia Ustedes decidan Los horarios Preferentemente Después de las 4 de la tarde Eso sí sería lo único Necesitamos Repito Recabar Todos los videos Necesarios Si pueden Ustedes Como usuarios Quemar Un CD O una memoria MIDI O algo Y los llevaremos Como pruebas Las daré una convocatoria Pero primero Quiero saber ¿Cuándo? ¿Qué día? El horario Sería después de las 4 de la tarde Ya estuvo suave De tantas mentiras Las cosas cambian Señores Y pronto Se va a ver un cambio Entrando a otro tema De reflexión Nuestro sistema de salud Es una verdadera vergüenza Esta vez me voy a dirigir A las personas Que padezcan algún tipo De enfermedad Que hace terminal O temporal Eso me lleva a la reflexión Debido a mi condición De salud Que me está Bueno Ya está mejorando Pero Aún sigo con valenciencia Lo importante es No dejarnos vencer En esta clase de acento Nuestro sistema de salud Es una caricatura Una tontería Y conscientes Estamos de ello Por eso Que el próximo 23 de julio Se va a llevar a cabo La huelga general de médicos Solamente Las citas de urgencia Y las operaciones Serán las que Seguirán trabajando Cirugía Usuarios de la red Ya Estamos A los puertos De la muerte Solo te dejo Esta reflexión Sobre todo Por los que estamos Enfermitos ¿Quieres Recibir la muerte Dignamente Y sin hacer nada? O dignamente Luchar Antes de que te lleve La fregada No nos dejemos Y nos dejemos Vencer Es mucho el dolor Es mucho la pena Pero es más grande Pero es más grande La pena Y la vergüenza De no haber hecho nada Cuando no se pudo haber hecho Como mi abuelo Salía decirme En gloria No quiero decirte No quiero decirte No quieres ofrecer este video va para ti no te conozco pero Valwin me ha hablado de ti y me ha platicado un poco tu situación pide que te disculpe porque parece que hay un problema con tu cuenta también me dice que hay un problema también con tu asunto te voy a dejar esto para que lo reflexiones no te preocupes yo sé que vas a salir de esta te va a costar pero vas a salir escucha linda escúchame bien lo que te pasa es doloroso y muy triste pero no eres la única pero también estoy en alguna situación parecida a la tuya y como yo hay muchos mexicanos que estamos quizás peor no te sientas mal ni te deprimas por el hecho de que te hayan dicho que cuenten con tal persona y que la mera hora siempre no mira no todos los seres humanos somos buenos y todos nos dejamos guiar por las apariencias es por eso que es una de las razones por las que uso este al minículo en mi rostro mejor ser una persona con verdad con cara oculta a una persona con rostro y descarado no te sientas mal porque te sientes abandonada o te hayan dejado sola la mera hora al contrario sientes orgullosa de que puedes ver la verdad hay amigos de verdad amigos sinceros que siempre van a estar contigo y que aunque no pueden estar contigo físicamente o moralmente en espíritu siempre te van a apoyar ¿de acuerdo? no te rindas mientras hay un hálito de herida tú debes seguir luchando recuerda lo que dije hace rato la batalla apenas empieza levántese soldado a luchar no es fácil también estoy en otras circunstancias pero poco a poco voy saliendo enfermarse es sencillísimo recuperarse es lo difícil pero no dicen que las cosas te valen la pena cuestan trabajo y si fueran fáciles cualquiera las haría ¿no? este mensaje no solo va para linda voz sino también para todos aquellos que están enfermos o se sientan mal moral o espiritualmente señores basta de lloriqueos es hora de responder mantengámonos comunicados por lo que pase en el plantón de la ciudad de la ciudad de la ciudadela lo que sigue sucediendo en Oaxaca Puebla Guerrero Muchocán y todos los demás lugares donde la coordinadora está alzando su vida la educación no se va a privatizar y ese es un mensaje claro para ti escolta si tú soldado relegado que tú fuiste escolta antes de ser lo que eres un soldadete al servicio de un represor no se van a rendir los maestros y el pueblo no será conmigo y lo de Oaxaca no les gasto para entenderlo entonces lo entenderán más y lo de Oaxaca soy yo Shiro Mikami también conoce como dar con el petróleo de la iglesia yo sé que tengas felicidad en tus días pasadas presentes en el futuro excepto a Nuño y a Peña Nieto yo sé que se les lleve la tiznaz lo seguiremos observando lo seguiremos y lo seguiremos